Conozco los recursos que tenemos, conozco los medios que podemos utilizar y tenemos también elementos de control que tenemos que hacer. Gestión de control, apostemos a la transparencia, así como el Consejo de la Magistratura apostó a la transparencia. Apostemos también como institución. Debemos ser controlados también. Y la primera persona que tiene que ser controlada dentro de la institución es el propio Fiscal General del Estado. Y no me estoy refiriendo al actual titular, lo estoy diciendo en mi caso. Claramente les digo, ¿por qué debo temer a ser controlado? ¿Por qué debo temer a que la institución, el órgano de control, la Contraloría General del Estado venga y tenga que controlar? Soy un servidor público, me debo a ustedes. Lo público es público. ¿Por qué tengo que estar utilizando? Para eso me pagan, para eso tengo mi sueldo. ¿Por qué tengo que estar temiendo a que un órgano de control ingrese y me audite? Yo tengo que ser la primera persona transparente y así exigir a los agentes fiscales su transparencia. ¿Por qué tengo que estar utilizando? ¿Por qué tengo que estar utilizando? Gracias.